No, 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 no No te dejo de pensar No, 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 no Baby me he acumulado Por la noche te espero Aun sabiendo que no estás No, 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 no No puedo olvidarte No, no, no No te dejo de pensar No, no, no Baby me he acumulado Vivo con la ilusión De que un día regresarás No puedo olvidarte Vivo, vivo, vivo Como reina sin palacio Como una suicida inmortal Galileo sin espacio Dios mío, que mal me va Un pirata sin tesoro Una brújula sin norte Como una niña perdida En un bosque Así me siento porque No, 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 no No puedo olvidarte No, no, no No te dejo de pensar No, no, no Baby me he acumulado Por la noche te espero Aun sabiendo que no estás No, 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 no No puedo olvidarte No, no, no No te dejo de pensar No, no, no Baby me he acumulado Vivo con la ilusión De que un día regresarás Ay, no puedo olvidarte No, no, no No puedo olvidarte No, no, no No te dejo de pensar No, no, no Baby me he acumulado Por la noche te espero Aun sabiendo que no estás No, no, no No puedo olvidarte No, no, no No te dejo de pensar No, no, no Baby me he acumulado Vivo con la ilusión De que un día regresarás Vivo con la ilusión De que un día regresarás No, no, no No, no, no No, no No, no No, no